hola garotos qué tal cómo están necesitaba un corte de cabello en río no sé por el calor tal vez el cabello crece muy rápido muy rápido no sé especialmente en mí y este decidí y más o menos también por curiosidad de que conozcan ustedes cómo son las peluquerías o barberías acá en río de janeiro como son para empezar te van a cobrar caro porque es caro este por que un corte está entre el más barato 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 que encontré es de 15 reales el más caro 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 está ya se imaginan 100 200 reales y así y aparte de eso este que cuesta más aquí les voy a mostrar más adelante los detalles cuando te vas a cortar es muy 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 común que las personas te digan qué tipo de qué tipo de corte te vas a hacer y si te vas a hacer la barba o te vas a hacer las cejas o te vas a hacer algún otro adicional o vas a o vas a querer que sólo te corten con tijera o sólo con máquina y tú tienes que explicar ahí y también le dice y por ejemplo ven ahí dice tablero de precios corte normal 33 barba 33 corte a máquina tenés aparte 29 corte más barba 62 reales y pd en la punta de cabellos 20 reales sea las puntitas cuando tú quieras cortar ven ven que un poquito carito es son los precios ahí la verdad este no sé cómo fue la dinámica o la historia de los de los peluqueros aquí en río de janeiro pero tal vez eso ya está fue establecido tal vez más antes fue más barato y todo eso pero normalmente este los que vivimos no sé en nuestras ciudades obviamente asistir a un bar un barber a un barber cuesta más obviamente que aún en una peluquería normal entiende y aquí también es lo mismo obviamente hacerse cortar con un barber shop es más es más costoso que que uno sea una persona que corta tijeras o te da un corte simple y les recomiendo cuando se van a hacer cortar este si tienen dinero obviamente hace lo que quieran y produzcan se como quieran y o háganse un corte en especial que les guste pero si no tienen dinero mucho dinero mejor es que pregunten antes de hacerse un corte porque éste les puede salir muy caro un corte yo por ejemplo una vez por tu pequeño inocente porque la primera vez cuando me fui a cortar fui a hacerme cortar con mi intención es de que me cobren barato pero este el pata que cortaba me decía este que es con tijera yo le siguiente la tijera este que es con máquina si esté bien 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 esté aquí aquí se le degrade y le dice hazmelo degradé y me lo hacía y crees que te haga las cejas o sea cuando te dicen eso es cuando no ve quieres que esté delineado tus cejas y todo eso y este resulta que la cuentita al momento de cobrar en caja salió carísimo me entiende ahí te das cuenta tú que te quedas sorprendido de todos los precios que te pueden cobrar y todo eso porque porque no sabía obviamente pero este para los que ya están viendo este vídeo obviamente ya van a saber de los precios como es y ya más o menos van a estar preparados ok vamos a la calidad la calidad de todos los que fui muchos de los barberos más corta la máquina con tijera están acostumbrados el único que es el único señor casi que me cortó más con tijera fue este señor y quedó ok me gustó más porque este tal vez como es un poco ya esté más viejito y tienes experiencia ya de años de corte en él está ubicado en maracaná para los que quieran ir a donde él y me cortó gran parte con tijeras o las bases este de ahí de las patillas y todo eso con con máquina y todo eso pero ahí luego todo con tijera era buen experto déjenme decirles que por ejemplo casi la gran mayoría de los barbers este corta más jóvenes obviamente es obvio que corten corten más jóvenes y este pocos hay pocas personas que mayor de edad que se dedican a cortar eso obviamente por la oferta y demanda y que a veces los los jóvenes cortan a veces un poco más mejor y todo eso pero en este en esta ocasión cuando yo asistí en esos a esos pocos lugares que asistí en esos barbershop este los jóvenes la juventud obviamente esos 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 jóvenes me cortaron al estilo que normalmente se le corta aquí a los a los a los barcilla a los cariocas y algunos me gustaban algunos algunos no porque no sé si ustedes percibieron que los cariocas o los de río tienen un corte casi tiene un patrón casi similar todos me entiendes casi no es no es un no es un degradé casi este forma o sea formado es más más un poco más recto o sea cuando más es un cosas distintas pequeños detalles pero al final todos los cortes casi casi son iguales y este como les digo este la calidad a veces la atención y todo eso es buena es es también agradable en algunos en algunos casos en algunos no obviamente algunos tienen ese este obviamente si participas un buen dineral y quieres irte ahí ya no sé a un sitio leblón o copacabana que son lugares más este obviamente te va a cortar como un rey y te va a tratar como tú quieres en fin la única recomendación es que cuando vengas a cortarte un cabello aquí este ten cuidado antes de entrar a una peluquería y este saber qué cosa que que precio vas a pagar ok sin más que decirles chao cuídense bye bye hasta la próxima garotos